Música Buenas tardes chicos y chicas como estan Espero que estemos muy bien el de hoy Aquí en un video mas feo que A la verga mas feo que yo Así que ya saben que feo esta este video Bueno gente me ha llegado Finalmente Y saben porque he tardado casi dos meses En llegarme porque me lo mandaron de Netherlands Aquí mira en esta parte dice Si es cierto wey Pinches pigmans wey andan rateando ya saben Pinches cholos con una espada Me la trajeron de minecraft esta madre wey Entonces pues aquí viene Vamos a abrirla Vamos a ver que mamadas trae Dos meses tardó a la verga esta me está bien pegada No se puede abrir wey tenemos que usar las tijeras Las tijerines Negro Se fueron a la verga las pinches Las pinches lentes wey Te chingaste los lentes Te chingaste es una madre atras A ver wey Vamos bien Vamos bien ok No tienen filo estas madres Te traigo otras wey Nah ya chiquis madre Ya estamos cortándolo Puro pinche suspenso ok En fin Para que dura más el video y más te paguen Huevo Páguenme putos Aquí está Si Y aquí está gente Mírenlo Es un consolador No mentira Es un plátano negro Es bueno es un estuche Puta no Es un estuche Es un estuche Hay que abrirlo Que si alguna mamada me voy a reír Apurote wey esta madre no tiene memoria Ay wey Aquí están los lentes Viene una madre para limpiarlos Viene con el cable usb Que es este Ay viene con el manual de instrucciones Que obviamente nadie lo va a leer Pero yo si Mira wey Haz esto Mira Pesta Mira Hacemos esto Lo tiramos a la verga Ábrelo Y ya cuando esté Vamos a agarrar las instrucciones Para ver como se prende Reciclable de número 4 Puto Enfócalo Reciclable de número 4 Dinero Dinero En fin gente Estos Bueno y no tiene nada de este lado Pero es para que combine De este lado gente Tiene los dos botones Que como les decía Tiene por ser Aquí están las instrucciones Con este se prende y se apaga Y con este de acá Empiezas a grabarse En medio Que es esta madre aquí Es donde tiene la cámara Y debo decir Que son unos lentes Bastantes llamativos Nada secreto Obviamente no Pero para el que no sepa Pues ánimo que digan Esa madre Es un espía O sea nadie ¿No? Andes Si este wey usa sordera Usa sordera Estoy bien pendejo En fin Y de este lado gente Tiene pues la madre Para meterle el cable USB Y por lo que veo No tiene SD Le falta la memoria Aquí Y pues Está bien O sea está bien Yo sabía que no me le van a incluir O sea 5 dólares Me costaron estas madres Pero el pinche dólar Está en 20 pesos Es que azar Cuánto costó esta madre De hecho me costó un chingo Dice que 5 dólares Pero me costó un chingo esta madre Como 10 No sé Fueron un chingo Lo compré en 140 y feria Creo que 144 Pero venía con envío Cuenta madre Y son muy buenos gente Y hay que hacer Como si Hay que hacer el unboxing De la caja La caja secreta Y no hay nada Exactamente Resistente Para tirárselo a alguien En la cabeza Y vamos a ver Cómo me quedan Cómo me quedan Te quedan bien ¿Se ven bien? Sí Para ti A tu estilo Sí Bien Son chingones No me aprietan Están bien Déjame me ver En el pinche espejo A ver Cómo me veo A la bestia Me veo Un pinche Guau Déjame culo Puto Y pues bueno gente Estos van a ser Los lentes Para Dogeman Blue Que es una Cosa que voy a comenzar Yo Por si no escucharon Voy a hacer un canal Secundario Para los que no lo entendían Y el canal secundario Va a ser puro De estas madres ¿Sí? No van a encontrar nada Que no sea de estas madres Significa que va a tener Más actividad Dogeman Blue Que Dogeman Ray The Fails ¿Sí? Porque bueno No voy a poner a computar Nomás Llegar a un cyber Y enchufarla Y que me salga El puto virus Del acceso directo Y valga verga Se te chingue Se te chingue Los lentes Se te chingue Los puto lentes Pero nada gente Igual aquí mismo Cuando pueda Hay que comprarle una SD Y a ver cómo está Entonces gente Este fue el unboxing Mugroso y chafa Y feo Pero suculento Y Acá está mi teléfono El que tiene retraso Y nada más gente No se les olvide Dejarme en los comentarios Que chingados Quieren que grabe Porque obviamente Voy a grabar O sea Maquinitas O Alguna cosa mórbida Y perturbadora Cuando Cuando venga en el camión Y me ponga los lentes Porque se están peleando Una mamá de esas Yo soy A huevo puto Yo soy con el que De Clic A huevo papu El reportado Entonces gente Me gustaron los lentes No trae nada interesante Déjame checar Puto instructivo Ponga La huea Sobre el fome Culeado Que verga es eso No, no es cierto Está en inglés Gente Warning Application Please Strictly Dice que no lo podemos utilizar Para cosas ilegales Lo cual Me da suda A la verga Se convirtió en una de tres Tiene más que leer Esta me la voy a leer luego Y aquí vienen Instrucciones Innecesarias Oye si Y pues Espero que vengan Con un puto seguro O algo así Porque si no sirven Perdí Y nada gente Muchas gracias Y Y Y Y se preguntan Donde está lo perturbador Lo perturbador De esta historia Es que No confíen en mi Ya Quita esa madre No confíen en mi